Sí, un buen inicio de temporada, primer partido, ganado con goleada. Siempre es difícil cuando un equipo se te cierra como Islas Feroe, que han estado muy cerca de su portería. La primera parte nos ha costado más, la segunda parte hemos abierto más el entramado defensivo que nos han montado. Siempre con cosas positivas por los tres puntos, por la goleada y con cosas que mejorar. Las lesiones dentro de un deportista nunca mentalmente son positivas, nunca llegan en buen momento. Pero bueno, en días como los de hoy te acuerdas de esas personas, sobre todo de la familia, de las personas que han estado a tu lado en los peores momentos. Cuando pensabas que te caía, pues bueno, estaban ahí para levantarte. Y a día de hoy, pues el partido como hoy, incluso el gol, pues va dedicado a todos ellos y también a cuerpo técnico por darme la oportunidad de poder estar hoy aquí concentrada para la selección, que siempre es importante y suma de ilusión. Gracias.